Probé Touch Me y te juro que me quedé sorprendida, porque además quedé pila perfecta y en minutos, con un poco de constancia fui comprobando que los vellos poco a poco van dejando de crecer hasta que desaparecen, y la sensación de que prácticamente no me salen y saber que ya no me tengo que rasurar es increíble. Touch Me, para que no te vuelvas a rasurar nunca.